Un paso más para hacer realidad la rehabilitación del Hospital de la Caridad y la Iglesia de San Andrés de Coim. El alcalde, Francisco Santos, recibía ayer junto al concejal de Urbanismo, Francisco Jiménez, a la empresa adjudicataria de la obra Construcciones Otero, que recibía de manos del regidor municipal las llaves del complejo. El inicio de las actuaciones queda, por lo tanto, pendiente de la aprobación definitiva del Plan de Seguridad y Salud y de la acometida eléctrica por parte de la compañía Endesa. Hoy damos un paso más para ese proyecto de rehabilitación del Hospital de la Caridad y la Iglesia de San Andrés y que ya lleva más de 13 años de recorrido. Hay que recordar que el proyecto de reforma de este edificio se realizó en el año 2006 y que durante todos estos años hemos pasado muchos años de paralización del proyecto, puesto que la Junta de Andalucía no aportaba, no incorporaba los presupuestos de la comunidad autónoma la rehabilitación de este edificio y ya por fin, a partir del inicio de este año 2019, pues se desbloquearon estas partidas por parte del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía y lo que se ha hecho a lo largo de todos estos meses de este año 2019 ha sido el procedimiento de licitación de las obras y a partir de agosto tuvimos la noticia de que fue la constructora Otero la empresa encargada de la rehabilitación de este magnífico edificio de nuestra ciudad. Lo que hemos estado viendo hoy son todas las necesidades que va a tener la empresa constructora para realizar las obras. En primer lugar, como es lógico, nos piden una zona de acopio en los aparcamientos, que es justamente la calle que hay justamente fuera, y también realizarán un andamiaje de todo lo que es la fachada, puesto que también lleva un trabajo de rehabilitación en la misma. El jefe de obra, Luis Miguel Carranza, junto a los técnicos de la Junta de Andalucía y del propio consistorio, realizaban una visita rutinaria antes de comenzar las obras de rehabilitación con el objetivo de valorar las necesidades inmediatas que se plantean para el inminente inicio de las actuaciones de esta. Una actuación importante que cuenta con un plazo de ejecución de 20 meses. La verdad es que es una obra importante, sobre todo por el lugar, sobre todo también por el volumen de obra que hay, porque de alguna vez es un edificio que se va a dejar a luz, entonces es una obra emblemática y para nosotros es muy importante. La obra tiene un plazo establecido de unos 20 meses, entendemos que es una obra perfectamente viable en ese tiempo. Siempre que nos salgan este tipo de obras, siempre pueden dar lugar a alguna complejidad, que no se ha previsto, pero en principio no debe de haber problema para cumplirlo. Para este tipo de obras la verdad es que las licitaciones hay que prepararse muy bien, conocer el sitio y sobre todo ver el entorno. Y la verdad es que nos sorprende sobre todo que el sitio donde está, una de las cosas que hemos estado comentando hoy con el arquitecto es la espadaña que tiene, la portada, que es muy importante, muy imponente para, entre comillas, el edificio que ve un poquito más pequeño, lo que es la iglesia en sí. Recordamos que la intervención de este recinto histórico tiene un valor de 2,3 millones de euros y pondrá en uso público 1.500 metros cuadrados de superficie de un edificio que recupera su estructura original y que será reutilizado para uso administrativo y cultural. La financiación de la misma se divide en un 75% a cargo de la Junta de Andalucía y un 25% de lo que corresponde a unos 700.000 euros, incluido la inversión y la redacción del proyecto, a cargo del Ayuntamiento de Coín. Todas las dependencias comparten un uso compatible entre sí y la iglesia de Sandrés podrá tener uso religioso ocasional que será compatible con el desarrollo de su actividad principal como sala cultural. El proyecto se desarrolla a través del programa de rehabilitación del patrimonio de interés arquitectónico de la Junta de Andalucía y se pone en marcha después de muchos retrasos y aplazamientos. No en vano, el encargo del proyecto de rehabilitación y adaptación a uso administrativo del antiguo Hospital de la Caridad de Coín se formuló tras un concurso de ideas en diciembre de 2007. Diez años después, en 2017, se firmaba un convenio a tres para la rehabilitación y el uso compartido de este conjunto entre el Obispado de Málaga, el Ayuntamiento de Coín y la propia Junta de Andalucía, aunque no ha sido hasta finales de enero de 2019 cuando finalmente se licitó esta actuación que tiene ya un comienzo inminente. Una vez que finalice la obra vamos a poder recuperar uno de los elementos más importantes de nuestra ciudad, uno de los edificios en los que yo creo que estamos esperando todos los ciudadanos a verlos pronto rehabilitados y con el que seguro que vamos a estar muy contentos. Yo quiero agradecer, como no, al organismo autónomo puesto que a lo largo de este año la verdad es que se ha corrido bastante el procedimiento de licitación, aunque parezca, ¿no? De ojo, el ciudadano puede parecer que se ha hecho durante muchos meses y puede parecer mucho, pero es que la burocracia desgraciadamente pues conlleva, ¿no?, de que cualquier obra de licitación de unas obras sobre todo estas que son de más de dos millones de euros que al final se retó de hacer los tiempos. Pero bueno, yo quiero decir que desde el primer momento la delegada de Cultura, que es la que lleva esto, pues se puso con este tema, no lo ha dejado en ningún momento y bueno, ya tenemos la realidad aquí. Así que, bueno, estamos deseando ver en los próximos días de ver las máquinas aquí, los operarios ya trabajando en este edificio. Bueno, pues nada. Muy bien, encantado.